Les presento la pandilla que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, Pancho Rebo? Buenas noches. Bien, Gonzalo, pero creo que hay que seguir dándole una vueltecita más. Yo sé que el presidente de la República, Gabriel Boric, es bueno para la cuña rápida, para esa cuña prearmada. Es bueno para eso. Es bueno para la cuña tontita de repente. Chile va a ser la tumba del neoliberalismo. Es una cuña tonta. O sea, no le puedes dar más vueltas porque eso no va a existir nunca. Pero hay cuña que hay que tomarse en serio del presidente de la República. La prensa está para incomodar al poder. Eso decía Gabriel Boric en primera vuelta, en segunda vuelta y también electo presidente de la República. Y en su discurso. Y vamos viendo los actos. Porque ese fue el primer acto. El primer acto, la prensa está para incomodar al poder. Segundo acto, Gabriel Boric se increpa a la prensa a solicitud de un examen de drogas que no quería mostrar. Tercer acto, el presidente de la República vuelve a increpar a la prensa. Y se ríe de la prensa cuando está entregando constituciones. Cuarto acto, el presidente baja de su despacho presidencial a increpar nuevamente a la prensa y a encarar a un fotógrafo que estaba tomando fotografías suficientes, cuestión que es normal en la moneda. Así es. Quinto acto, el gobierno, en ejercicio, le manda un DM a Constanza Juve. El presidente de la República a Constanza Juve, convencional electa, criticándola por las opiniones políticas que ella daba en redes sociales. El presidente de la República. Mismo gobierno que en este programa hacía en Sin Filtro el programa favorito del segundo piso de la moneda. El programa favorito de los muchachos del Frente Amplio. El programa favorito del presidente de la República porque lo ven todos los días. En este mismo programa, analizando una nota del medio de comunicación Interferencia respecto a una denuncia pública de que Lucía Dahmer, jefa del segundo piso de Asesores, estaba citada a declarar, no sé si es calidad testigo o imputada, en Estados Unidos por un caso de narcotráfico, vinculado a hartos personeros de Estados Unidos y México. Porque ella tenía algo que decir. Y el medio de Interferencia sale a decirlo públicamente. Nosotros replicamos la nota. Carter y el Martorell en ese momento analizan la nota. Y el gobierno no haya nada mejor que a través de la vicepresidenta de la República en ese momento, porque el presidente andaba afuera del país, Carolina Toá, ministra del Interior en ese momento, vicepresidenta de la República, mandarle una carta intimidatoria al presidente de Renovación Nacional, Pancho Chaguán, por las declaraciones que se invirtieron en este programa llamando al orden a sus militantes. Y lo que vemos este fin de semana contigo, que es el último llamado al presidente de la República, tratando de intimidar a un conductor de televisión, ya no es un hecho aislado. No es una actuación propia de un presidente que se le escapó. Ah, que me equivoqué una vez. No. Son hechos sistemáticos donde el presidente lo que busca es censurar y acallar a la prensa libre. Y en Sin Filtro no nos vamos a acallar. Ministro, si usted tiene las ganas de conversar, venga. Acá hay una silla siempre disponible para usted, para que debatamos. Pero, presidente de la República, Gabriel, controla a tus matones. Perdón, a tus ministros. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros, amigo también de Sin Filtro. Aparece y prácticamente explota el chat. Aparecen las molotov, bombita, la gente lo aplaude, otros lo pifian. Señoras y señores, junto a nosotros, Dauno Totoro. Dauno, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy buenas noches a todos y todas allá en su casa. Yo quería hacer un comentario antes de... Te quería pedir un minutito. Porque no sé si revisaron, se dieron cuenta de una encuesta que realizó el Observatorio Bar Constitucional junto con Research Feedback, que salió el 11 de julio. Y que daba cuenta de que, sobre el proceso constitucional, daba cuenta que un 44% de los encuestados votaría en contra del borrador de nueva constitución que se discute en el Consejo y un 16% anularía en esa elección. Y lo interesante era que hablaba de los motivos de por qué votar en contra. El primero, 33%, se mencionaba que no era legítimo el proceso actual. El 21% decía porque no se siente representado por los pactos que están dentro del Consejo y un 19% porque no resolverá este proceso los problemas del país. Yo creo que eso es muy gráfico. Porque tenemos después, por otro lado, a la casta política enredada en el tema de acusaciones constitucionales, algunos celebrando al ministro, otros enredándose en su propia acusación y impulsando un proceso constitucional totalmente ajeno a la realidad del pueblo mientras se profundiza la crisis de la educación, mientras los licios públicos se caen a pedazos. Entonces, yo aquí quiero ser muy claro cómo hemos sido consecuentes desde el día 1. Este proceso constitucional hay que enfrentarlo. Nada bueno va a salir de este Consejo Constitucional, nada favorable al pueblo trabajador, no solamente porque es antidemocrático, no solo porque fue pactado a espaldas del pueblo, sino que también porque ahora lo dirige la extrema derecha y va a ser una reedición del Chile neoliberal de los 30 años. Y, por último, no hay que caer en el chantaje. No hay que caer en el chantaje. Porque no por enfrentar este proceso estamos validando la Constitución del 80, la Constitución de Lago Espinochet. Lo importante es que ni esa Constitución, ni este nuevo borrador va a tener la votación popular a su favor. Así que hay que ser muy claro en esto, que hay que enfrentar este proceso constitucional antidemocrático. Ahí está. Da uno tótero junto a nosotros. Ayer lanzó libro, teatro lleno, filmaba autógrafos. Es mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá. ¿Cómo estás, Mervil? Muy bien, contenta. Contenta con el lanzamiento de ayer, de que finalmente esa obra que se demoró, porque cuando uno hace un trabajo en conjunto, en un equipo y congrega gente, cuesta unarlo, cuesta que cumplan. Por Dios, que cuesta que cumplan. Entonces hay algunos que no entregan, otros que entregan mal. La edición, la verdad, es que es un trabajo gigante. Yo ahí escribí, pero además edité. Entonces, claro, la gente dice, no lo escribió, lo editó. Te encargo la pega. Es más fácil escribirlo sola, pero por lejos. Pero feliz que haya salido el libro del anarquismo, así que agradezco a todos los que nos acompañaron y a aquellos que también hicimos un lanzamiento online también. Así que estuvo ahí en el libro y está disponible para que escuchen, porque la conversa estuvo súper buena con Ángel Soto y salieron cosas como muy interesantes respecto al tema. Así que para aquellos que se quieran informar. Así que gracias ahí, Gonzalo, por plantear este tema, porque en verdad, cuando dicen que un libro es como un hijo, yo diría que es más difícil que un parto. Es una cuestión tremenda. Es un trillizo. Feliz, feliz de estar aquí. Dauno Totoro ya lo está leyendo. ¿En qué página va, Dauno? En la 855. Ah, tiene 600. Tiene 600 pa... Me pillaron. Me pillaron. Dauno, tiene 600 pa... Me pillaron, me pillaron. Ya, les presento a mi siguiente invitado. A ojo con el libro de Euge también. ¿Cuándo vais a tirar un libro acá abajo para sortear otro libro más, Euge? Un buen alivio. La próxima semana, Euge, no se ponga... No, pues Euge. ¿Emprendimiento familiar? Ármate una fundación, ¿qué emprendimiento? Ya, sigo... Sí, con la familia no estamos. Ya, sigo presentando a la gente que me acompaña en el día de hoy, destacado médico, salubrista, profesor... No, médico no. Médico no. Salubrista, entonces, profesor en universidades en Estados Unidos, doctor, psicólogo, junto a nosotros, Gonzalo Basile Lupa. ¿Y cómo está? ¿Cómo está, Gonzalo? Gracias por la invitación de nuevo. Felicitaciones por editar un libro. Lo sé, es una cosa bien difícil. Yo quisiera usar el par de minutos para traer a la mano, recordar a algunas personas. Yo quisiera leer un tuit que hizo David Price, también colega, colega mío, psicólogo. Dice, los duelos no terminan por decretos presidenciales o amnistías, menos aún en sociedades que se han negado y donde no existen todavía las tumbas para aquellos que fallecieron. Y ante el dolor de cada familia, solo cabe el respeto y el silencio. Ojalá dedicáramos como sociedad al espacio y la tinta que hemos gastado estas semanas a demandar verdad, justicia y reparación por las desapariciones, las ejecuciones, la tortura y el exilio. Yo quisiera recordar tres personas. Una fue un profesor de música mío, Arturo Barría, gran amigo, desaparecido en el año 74. Lo fuimos a dejar al regimiento Tacna porque lo habían citado. Y de ahí terminó yendo a Grimaldi, a Álamos y finalmente es una persona desaparecida. Mandarle un saludo grande a mi profesora Ana María Aarón que perdió a su hermana y que como dice en un video que ustedes pueden ver, no sabe cómo explicarle a su nieto cómo murió su hermana. Y finalmente, mandarle un gran saludo a Lumi Videla, a la familia Lumi Videla, que fue alumna de mi mamá, que como ustedes saben fue apresada, secuestrada, torturada con su marido, que también fue asesinado y finalmente tirada ahí en la embajada italiana en Miguel Claro. Yo creo que es importante recordar esto porque hay mucho todavía desconocimiento acerca de lo brutal que fue lo que sucedió en 17 años de dictadura. Tal como lo dice Sergio Vitar, a veces uno cuenta, pero en realidad lo que uno cuenta es una, incluso uno cuenta una minimización de lo terrible que fue. Yo soy nuevamente el más viejo de este panel, lo viví y sé de lo que estoy hablando. Gracias. Muchas gracias, ahí está don Gonzalo Basillo Lupe. Junto a nosotros, primera vez o no, EUG, primera vez, señoras y señores, es el hermano diputado independiente de la bancada UDI, tiene carrera propia en todo caso. Junto a nosotros, Álvaro Carter, ¿cómo estás Álvaro? Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos aquellos que están en la casa. Gonzalo, me gustaría poder ocupar estos minutos al inicio. Por favor, camarado. Para poder hablar de un par de temas que han sido desaparecidos de la agenda, con esta bomba de humo que para algunos de la Frente Amplio les ha servido para esconderse estas cosas. Por ejemplo, cómo el Partido Comunista y el Frente Amplio se han adueñado del Estado. Ha sido comida esta información por el tema de las fundaciones, pero el señor Andrade también estaba metido en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, donde el subsecretario, adivinen de qué partido es, Partido Comunista. Accedió a este trabajo, como todos los chilenos, claro, y en pocos meses se fue a viajar a China. En pocos meses pudo rápidamente lograr más que los funcionarios de carrera, de 20, 30 años, y entrar a una beca gratuita a la ANEPE, que es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. ¿Qué hacía él ahí? Hasta el día de hoy, en mi calidad de diputado, nosotros hemos pedido a que el ministerio, la ministra y también los subsecretarios nos expliquen. Hasta el día de hoy, cero. Cero información, cero respuesta frente a eso. Creo que Chile merece saber qué está haciendo el gobierno. Una cosa, la línea es las fundaciones. Que hay que investigarlas, hay que investigarlas. Pero también tienen que explicar, si el presidente decía que quería, o hablaba de una canción, de mear en el casco de los militares, si fue a la plaza de armas, perdón, a la plaza Italia, y le gritó a un militar, si durante mucho tiempo la izquierda se ha lavado la boca con las Fuerzas Armadas, ha dicho que son los asesinos, hoy lo primero que hacen es adueñarse de las Fuerzas Armadas. Por favor, por favor, dejen de darse volteretas, por favor, dejen de ser el ridículo y expliquen qué están haciendo. Y segundo, algo que también ha pasado muy colado y que tiene que ver contigo, la Comisión para la Desinformación. Ministra Vallejos, usted no necesita una comisión para regular eso. Acá el Congreso es el que tiene que regular a aquellos que atenten o injurien o calumnen a las personas. Somos nosotros, los parlamentarios elegidos democráticamente, quienes tenemos que legislar para eso. Usted no necesita que alguien le diga, ¿sabe qué? Usted tiene que ingresar a un proyecto. Ni tampoco que le den consejos. Eso, en países como Chile, donde existe algo que se llama democracia, es inaceptable. Por eso, la sociedad interamericana de prensa ha prendido las luces varias veces. Pero parece que el gobierno mirara para otro lado, el presidente se sube del avión y se va y dice, bueno, saludos, que estén bien, chao, se fue. Pero no, desde el Congreso lo vamos a seguir persiguiendo, porque no debe existir ningún atisbo de censura. Lo que le pasó a Gonzalo hace un par de días no se puede volver a repetir. La forma de poder convertir las fake news no es creando estas cosas media raras, es creando legislación dura, fuerte, para perseguir a aquellos que injurien o calumnen. Y segundo, empoderar justamente a la prensa, a los periodistas, porque tenemos que avanzar en esa dirección. Y por último, recuerde, presidente, ministra, que los únicos que no tienen problemas con ese tipo de cosas, con las fake news, son las dictaduras. Son ellos los que tienen el control total y completo de la información. Ahí está, junto a nosotros, Álvaro Carter, amigo, amigas de la casa. Van a estallar, ¿cuántos? 67.000 corazones o 76.000. Yo creo que te quedaste corto, Euge. Es parte de la cantera de Sin Filtro. Próximamente podría ser la nueva presidenta del partido o diputada también. Uno nunca sabe. Junto a nosotros, Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, bien. Primero, felicitar a Magdalena. La verdad, es tremendo. ¿77 o 67? 67.000. Ah, 67.000. Primero, felicitar uno porque me leí el libro que nos regalaste. ¿Lo leyó? Muy bueno. Es que yo, de verdad, leo todos los libros posibles, porque es necesario informarse de todos lados, todas las veredas para aprender más. Y por eso felicito que puedas escribir también un libro. De verdad, felicitaciones. Y yo no sé si recordamos en algunos programas anteriores, yo dije, ¿quién va a llevar la acusación constitucional? Y me dijeron Renovación Nacional. Y yo dije, ¡ay, les va a ir súper bien! Y les fue súper bien, porque Renovación Nacional nuevamente pierde una acusación constitucional. Lo lamentable y recalcar esto, ¿cierto? Y destacar, creo que fue Evópolis quien también rechaza esta acusación constitucional y parece ser un quiebre porque Chagualis me llamó a una reunión. No lo sé, ya eso es tema de otra cosa. Pero me quedo con algunas frases también que pasaron durante ese proceso. ¿Qué frases? Que quedó ahí como lamentando, ¿cierto?, esta situación, especialmente con la diputada Cordero, al momento de utilizar palabras como nauseabundo y asqueroso, ¿cierto? O también Marcela Aranda, cuando hablaba en la comisión sobre condición sexual y se desnotó también el poco conocimiento que se tiene sobre eso. No voy a ahondar más en eso porque, como había advertido en algunos programas anteriormente, una acusación constitucional llevada por Renovación Nacional no llega a ningún lado. Pero quiero algo destacar, sí, algo muy importante desde el 2020 que se había presentado una moción transversal de todos los diputados y diputadas y que viene acá también con el tema de los delitos de cuello y corbata. Y fue una moción transversal. Todos los parlamentarios se sentaron a conversar de lo que estaba pasando porque una ley, y que esto avanzó, que endurece las sanciones por delitos económicos y también contra el medio ambiente, amplía las responsabilidades penales, fue, como insisto, una moción transversal porque todos, incluso ahora con todas las fundaciones, por supuesto que sí que hay responsabilidades, que se investigue, teniendo la UDI, ¿cierto?, el partido con más corrupción en la historia, ¿cierto?, y el gobierno de Piñera con más casos de imputados también dentro de sus ministerios y representantes, pero la Constanza V fue al Tribunal Constitucional porque es inconstitucional para ella. Y así que, gente, todo sigue igual, vamos a seguir en el mismo sistema porque en el momento de criticar, criticamos, criticamos, pero en el momento del voto se protegen a ellos mismos. Ahí está Valeria Cárcamo. Fíjate, Eugen, llámate a la Constanza Juve para que vengan la próxima semana, ¿o no?, para que nos aclare bien qué es lo que está pasando y lo que está comentando Valeria. Y me gustaría que estuviera Valeria y la Constanza, por favor, para que calce ese día. Ya, les presento... Es mi abogado, es mi abogado favorito. El mejor penalista del territorio nacional. Es el pitbull de la Municipalidad de Santiago. Todos los días está ahí, encima, encima de todas las carpetas, archivos, documentación. Y hoy, hoy viene muy enojado. Con nosotros, el destacado Aldo Duque. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches. Gonzalo, buenas noches. Muy brevemente, para dar excusas. Más vale ponerse rojo una vez que amarillo 100 veces. Voy a pedirle excusas esta noche a todos los vecinos de Santiago Centro, de algunas ferias de Quinto Normal, de algunas ferias de Pedro Guirrecerda, de algunas ferias de Cerrillo, en que anduve reconectando firmas para inscribir como partido a Evópolis. Anduve, yo, personalmente, incluso en alguna oportunidad acompañada por mi familia, recogiendo firmas para inscribir a Evópolis como partido político. Hoy día siento vergüenza, después de lo que di ayer en el Congreso. Me faltan adjetivos dentro de mi pobre léxico para referirme a lo que di ayer. Lo que estaba en juego ayer no era un ataque personal contra una persona determinada. era simplemente poner una señal contundente y clara de párele a quienes, por ejemplo, han dicho que uno de los ejes del Ministerio de Educación de un país es la alfabetización sexual de niñitos incluso a cinco años de edad. Eso había que enviar una señal potente, contundente, categórica. Y Evópolis, en forma, reitero, a mi juicio, amarillenta, meliflua, cobarde, jaleosa, se puso con puros detalles y argumentaciones formales. Me acuerdo cuando el señor Blumel, por ejemplo, prácticamente tuvo una conducción muy sinuosa, muy silocial para los eventos del 18 de octubre. En consecuencia, por el considero que son más chuecos que una cola de chancho, es que respetuosamente a los vecinos, a quienes les anduve pidiendo firma para inscribir a Evópolis, les pido perdón. Ahí está Aldo Duque junto a nosotros, durísimo. Sí, hay mucha indignación hacia Evópolis. Bueno, vamos a conversar de eso después, nos vamos a meter más adelante en lo que sucedió ayer en el Congreso, pero la invitada que tengo a continuación ha sido una de las protagonistas de las últimas 48 horas. Ha estado en el ojo del huracán primera vez. Sí, primera vez en Sin Filtro, muchachos. Prepárense. Quizás, ¿qué cosa nos va a decir hoy? Sí. Señoras y señores, ex-Seremi, psicóloga, presidenta del primer partido animalista Alianza Verde Popular, junto a nosotros, la ex-Seremi de Desarrollo Social. Atento, Giorgio. Patricia Hidalgo, ¿cómo estás, Patricia? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Voy a partir haciéndote una escena de celos, porque todos tus favoritos están para allá. Así que espero que lo dijiste, lo dijiste, está grabado. Dijiste mi historiadora favorita, mi abogado favorito, y espero ser tu amiga de la izquierda favorita algún día, como me lo dicen mis amigos de la derecha, de la derecha, mi izquierdista favorita, ya. Bueno, gracias por la invitación, de verdad, felicitar a la Magdalena por su libro, ídola, fantástico que sigue escribiendo, me encanta la gente que escribe, así que de verdad te felicito muchísimo, solidarizar contigo. Fuiste víctima de matonaje, y yo sé lo que es el matonaje también. Y en el caso mío, fue el fuego amigo, que duele harto más, porque duele profundamente, porque es el espacio donde tú debes sentirte seguro, donde finalmente encuentras que te dan y te dan. Así que decirle eso... Recuérdeme un poquitito su caso. Lo que pasa es que cuando yo salgo del gobierno, yo fui súper maltratada, por las autoridades actuales del gobierno, por ministras de Estado, por el propio ministro, él inventó cosas mías. Te inventaron muy iras. Sí, a mí me inventaron. Intentaron. Una no denuncia por... Claro, que yo no había denunciado una supuesta viol... No, después era un supuesto abuso. Sí. Fue toda una invención que después quedó en nada. Entonces, a ellos no les gustan las acusaciones al voleo, pero lo que ellos hicieron conmigo fue terrible. Tengo una trayectoria de más de 20 años como psicóloga en el servicio público, salud mental. O sea, soy mamá de tres. Que te digan, supongo una violación y se hizo la lesa, porque... Y lo decían de una manera tan liviana. Yo le pregunto, ¿Dónde está la denuncia? Porque si yo cometí ese delito, quiero que usted vaya y me denuncie. Han pasado meses. Usted ni siquiera, ministro, fue capaz de hacerme ni siquiera una investigación sumaria. Así que eso es grave. Eso sí que es grave. Porque esa es una acusación al voleo. También me gustaría decirle a la ministra que por la propiedad de su cargo emplee mejor el lenguaje. A la ministra Camila Vallejo, porque ayer decía, acusaciones al voleo, esperamos un lenguaje un poquito más elevado de nuestra autoridad y se lo digo con la mejor de las buenas intenciones y la buena onda. Pero además, quiero mandarle un mensaje a las y los políticos de Chile, que están en el Congreso hoy día, y decirles que ayer vimos un triunfo así como estos triunfos de la Federación de Estudiantes, ¿no? Ganó, todos saltaban, se abrazaban, parecía así, abrazo de gol. Pero yo les quiero decir que la crisis de la educación no ha pasado. Está empezando. El paro se viene. Y por lo tanto, lo de ayer fue un triunfo político. Pueden intentar engañar a la gente, pero no a nosotros. Nosotras, nosotres, y nosotros sabemos perfectamente que lo de ayer fue un triunfo político. Lo ganaron con política, con votos de la derecha. Por lo tanto, preocúpense ahora de lo que importa. Ayer, ayer, el Minsal reconoció 10.000 personas murieron esperando una tensión. Esperando una tensión. Así que, por favor, no ha pasado la crisis de la educación, ni menos en la salud. Y eso es lo que debe preocuparles ahora.